Yo lo he vivido también como recoger pelota en el Maradona. La verdad es que han sido siete años increíbles, porque mirar a este jugador cada domingo era un lujo, porque no era tan fácil encontrar una entrada hasta San Paulo, no era tan fácil tener la oportunidad de estar cerca de este jugador. Yo lo he tenido como recoger pelota y también como juvenil del Napoli, porque también entre las semanas siempre se jugaba partidos entre los juveniles del primer equipo. Una vez hemos hecho un partido donde yo he entrado un poquito duro, el entrenador me dice, mira Fabio, va despacito. Y Diego me dice, no, no te preocupes, juega normal. Esas son cosas que no se van a olvidar. Esas son cosas que, sabe, que es napolitano, he tenido la suerte de vivir estos siete años. Es normal que ahora dice que Maradona es mejor al mundo. ¿Por qué? Porque no era solo algo de sport, era más algo de, no política, pero era para una vez la ciudad del sur ganaba al norte. Entonces era un poquito más completo. Gracias.